Perú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas voy a servir a mi Dios. Razones llevo conmigo, el mismo Dios es testigo, Él lo dijo con valor, sin Cristo nunca me hubiera, más con Cristo todo lo puedo, por eso a Cristo le voy. El mundo para mi distancia, el mundo no se derrota, por eso a Cristo le voy. Nunca le voy a buscar su verdad, pobre diablo, más que un Cristo vivo, siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto. Ahí en el calvario, en aquella tumba, demostró que pudor, en el calvario, en el calvario, en el calvario, profundo descendió, y Cristo le encontró su corazón. Gloria al Señor. Aleluya, bendito es Dios hermano, alabado es el Señor Gloria al Señor Si Cristo nunca pudiera, bajo Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy A los pocas podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Ayer en el campario de aquella tumba demostró que pudo A los pocas podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo puede más que un diablo, pobre diablo muerto Ayer en el campario de aquella tumba demostró que pudo A los pocas podrá un despedido de Cristo y demostró su dolor Aleluya, gloria al Señor Feliz